Tu Evangelio según San Mateo En aquel tiempo algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús Maestro, queremos ver un signo tuyo Él les contestó Esta generación perversa y adúltera exige un signo Pero no se le dará más signo que el del profeta Jonás Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo Pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra Cuando juzguen a esta generación Los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen Porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás Y aquí hay uno que es más que Jonás Cuando juzguen a esta generación La reina del sur se levantará Y hará que la condenen Porque ella vino desde los confines de la tierra Para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay uno que es más que Salomón Palabra del Señor Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo Y María Santísima Contemplamos en el Evangelio A algunos maestros De la ley Y fariseos Deseando que Jesús demuestre su procedencia divina Con una señal prodigiosa Y ya había realizado muchos Suficientes como para mostrar Que no solamente venía de Dios Sino que era Dios Pero aún con los muchos milagros realizados No tenían Bastante Por más que hubiera hecho Y aquí está El punto clave No habrían creído Esa es la falta de fe Mientras no tengamos fe Queridos hermanos Mientras no creamos De nada servirá Ver muchos signos Muchos milagros Eso no convierte nuestra vida Lo que convierte nuestra vida Es la adhesión A Cristo Es nuestra fe Jesús con tono profético Tomando ocasión de una señal prodigiosa Del Antiguo Testamento Anuncia su muerte Y sepultura Y resurrección De la misma manera Que Jonás Estuvo en el vientre del cetáceo Tres días y tres noches Así también el Hijo del Hombre Estará en el seno de la tierra Tres días Y tres noches Fue la única señal Hemos escuchado En un domingo anterior Que Jesús No pudo realizar Muchos milagros Y se admiraba De la falta de fe Jesús sabía Cómo procedía No hizo muchos milagros Porque iba a Sabía que no No iba A causar ningún efecto En los que miraban eso Porque no Había un corazón Sincero No había fe Por eso De nada iba a servir Al contrario Hacer muchos milagros Iba a endurecer más El corazón De aquellos fariseos Que se cerraban A estas evidencias Fíjense Fíjense Esto Ya en la última En los últimos Momentos De la vida De Jesús Esto fue Ya algo Se probó Con esto De la resurrección De Lázaro Un mayor prodigio Resucitar Un muerto Y cómo reaccionaron Los fariseos A este hombre Hay que matarlo Si no todo El pueblo Se va Ir detrás De él Hay que matar A este hombre Fíjense Con el Tremendo milagro Que vieron Tremenda señal Prodigio Que vieron No le sirvió Para nada Como no tengamos Fe Queridos hermanos No pidamos Al Señor Prodigios No pidamos Milagros Jesús no pudo Hacer muchos Milagros Por la falta De fe Jesús quiere Fe Quiere que Creamos Ese abandono De Dios En Dios En Dios Que lo hemos visto En la primera Lectura Que hemos Escuchado Dios había Hecho prodigios En Egipto Y no acababan De creer En Dios Los israelitas El pueblo Elegido No acababan De confiar De confiar En Dios Y verse Acorrolados Por los egipcios Que vienen Detrás Y luego Ver el mar Impetuoso ¿Qué hacemos Aquí? Le dicen A Moisés Moisés ¿Nos has traído A morir Acá? Mejor en Egipto Hubiéramos Muerto Pero no acababan De confiar En Dios No acababan De creer En Dios Esperad Dice Moisés No tengáis Miedo Qué bonito No tengáis Miedo Son las palabras También que Jesús Muchas veces Dirige A sus interlocutores No tengáis Miedo Esperad Creed Esperad En silencio Eso tenemos Que hacer Queridos hermanos ¿No? Esperad En silencio Confiar Plenamente En Dios Así como Jonás Estuvo en el vientre Del cetáceo Tres días Y tres noches Así también El hijo del hombre Estará en el seno De la tierra Tres días Y tres noches Saliendo de ahí Lleno de vida Liberados De la esclavitud Del demonio Llegamos A ser Hijos De Dios Ese es el Gran prodigio Que ilustra Nuestra fe Y la esperanza De vivir Amando Como Dios Manda Para poseer A Dios Amor En plenitud Que bonito Que bonito Ese es el Gran prodigio Que el Señor Nos ha liberado Así como liberó A su pueblo Escogido De la esclavitud De los egipcios Así también Dios nos ha liberado De la esclavitud Del demonio Nos ha hecho llegar A ser hijos De Dios Nos ha hecho hijos De Dios Ese es el Gran prodigio Y no nos damos cuenta Y estamos pidiendo Prodigios Pidiendo otras señales Es la mayor Prodigio El mayor Milagro Que tenemos Dentro de nosotros Ser hijos De Dios Que nos ha liberado Del yugo Del demonio De la Esclavitud Del demonio Es el mayor Prodigio Y no lo agradecemos Y no Caemos en la cuenta De eso Queridos hermanos Y también Asistimos Siempre a un mayor Prodigio La Eucaristía La Santa Misa Un gran milagro Que se obra En los altares De La Convertirse El pan Y el vino En el cuerpo Y la sangre De Cristo Otro gran prodigio Que por nuestra Falta de fe Nuestra poca fe Pues No caemos En la cuenta No No nos damos Pues Quizás No profundizamos En esto ¿Cuántos prodigios Ha hecho Dios En tu vida? ¿Cuántos prodigios Ha hecho Dios En tu vida? Y se lo Agradeces ¿Cuántos prodigios? ¿Cuántos prodigios ¿Cuántos prodigios